Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar sobre el tema de que siempre me están preguntando ¿Cuánto gana un médico en Bolivia? Esa es una pregunta que siempre ustedes me están preguntando, solamente quieren saber cuánto money, money, money. Antes de comenzar este video, no olvides de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con el video. Entonces mi gente, como ya ustedes vieron en el título del video, aquí les voy a decir cuánto gana un médico en Bolivia. No sé si unas personas van a asombrarse o decir ya lo sabía, entonces aquí les voy a decir. Este va a ser un video súper corto porque no hay mucho de qué hablar. El salario en sí en Bolivia varía dependiendo de dónde trabajas, ya sea en un lugar público o en un lugar privado. Siempre en el lugar privado se puede ganar un poco más como en el público que ganas un salario mínimo. Tengo mi apunte aquí, así que les voy a decir. Un médico general, de acuerdo a una ley que se hizo en 2011, porque hubo una huelga de todo deseándonos que haga un aumento y disminución de las horas de trabajo. Entonces en el 2011 un médico que trabaja para el gobierno, vamos a decir ahí o en el sector salud público, gana 5.227 bolivianos. Este sería como que el salario mínimo, mínimo. No olvides que estos 5.227 bolivianos te descuentan mucho. Te descuentan el AFP, que es las aportaciones para cuando ya tú te jubiles, descuentos de seguros y etcétera, etcétera. Entonces casi no los recibes completo. Pero este sería el salario mínimo. Obviamente que cuando tú trabajas en el sector público, pues tienes tus bonos, ¿no? Hay el bono por un año y así vas trabajando un año como médico general, pues sube, ¿no? Si eres antiguo, sube un 42%. También hay sobre la categoría médica. También vas subiendo tu salario. Pero esto tarda, como les digo. Entonces no es algo que vas a ganar, wow, mucho, ¿no? Esto sería en el sector público, que son casi como 8 horas de trabajo, ¿no? Las otras horas libres que tienes puedes ir tú y trabajar ya sea en el sector privado o atender tu consultorio privado que tú tengas, ¿no? Y ganarte algo extra, ¿no? Porque a veces este salario no da pues para sostener casi una familia. Si eres soltero, no tienes a nadie que mantener, pues creo que te da súper bien. Pero si tienes una familia, hijos, entonces pues no es mucho, ¿no? Los médicos acá en Bolivia optan por trabajar en el sector público y otro en el sector privado con horas que es reducida, ¿no? Ya sea unas 3-4 horas para hacer atendimiento clínico. Pero en lo privado, cuando tú trabajas ya, vamos a decir, 8 horas en lo privado, puedes subir un poco más. Puedes ganar hasta 7.000 bolivianos. Obviamente, como te digo, descuentos, ¿no? Descuentos de seguro de vida y etcétera y etcétera que hay que hacer, ¿no? Puedes ganar hasta 7.000 bolivianos. Aquí es muy concorrido, es muy peleado. Cuesta encontrar trabajo, inclusive para médicos, porque aquí todo es como se dice con muñeca, ¿no? Si quieres trabajar en el sector privado, pues tienes que tener a alguien conocido que sea del partido de no sé qué para que te pueda dar la mano y entrar y poder ganar bien. Entonces, en la caja petrolera muchos de los médicos se pelean. O sea, no se pelean, sino que intentan no mandar su currículo y no tienen esa suerte. Pero a veces, cuando tienes algún conocido, pues te puede ayudar a que entres a la caja petrolera porque el salario, como les digo, es un poco más. Ganas mucho más. 7.000, 8.000, de acuerdo, ¿no? Como tú estás yendo. Entonces, ganas muy bien en esa caja petrolera y en otros sectores privados. También se gana un poco más. Pero así en hospitales públicos del gobierno, ya saben el salario y a veces tienes que hacer muchas horas extras. Ahora me dirán, ¿cuánto gana un médico especialista? Ahí dice, ¿no? El haber básico, la categoría médica que les estaba explicando, el escalafón médico, que eso ya es cuando tienes un ítem o tienes que dar examen a veces para poder ganarte ese escalafón, escalar un poquito más. El bono por antigüedad a veces siempre te lo dan. Va a depender ahí de uno, dos, tres, cinco años. Para que te den ese bono a veces tienes que estar cinco años. Y bono riesgo, entonces, puedes llegar a ganar un 15.154 con 19 centavos bolivianos, obviamente. Entonces, eso gana un especialista. Y un médico general, pues, puede ganar la mitad, como les digo, con muchos años para poder ganar un poquito más, ¿no? Entonces, esos son casi los salarios que se gana aquí en Bolivia. Puede ser que ganen un poco más o ganen un poco menos, porque uno no sabe. Estos son solamente, son cosas, esto es lo que uno pregunta, porque a veces yo pregunto a un médico y un médico me dice, ah, yo gano esto, David. Y otro me dice, ah, yo gano esto, gano un poco menos. Entonces, va a depender mucho la ciudad, va a depender mucho el hospital también o la clínica privada que tú estés trabajando, porque en clínica tú trabajas, tienes ganas por porcentaje, por atendimiento de cuántos pacientes. Si tú atiendes 100 y la consulta vale 200, a veces la mitad es para vos y la mitad es para la clínica. Privada se gana así y aparte, a veces tienes un contrato fijo también. Bueno, espero que te hayas resuelto algunas dudas que tú tenías. Porque estos son algunos datos así súper grandes, o sea, no, no estoy haciendo exacto a ganas esto, porque siempre hay personas aquí que dicen, no, David, me estás mintiendo que no. No, pues como les digo, puede ser que ganen más, puede ser que ganen menos, pero de acuerdo con la ley que salió en 2011, el salario mínimo de un médico era de 5.227 bolivianos. Ahí ya puede variar, ¿no? Gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!